Seguramente recordarán que en la misa decimos una frase Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues esa frase es sacada del contexto de este Evangelio que acabamos de escuchar de Lucas. En realidad es una frase dicha por un centurión, quiere decir un soldado romano, que en un momento dado le pide a Jesús un milagro para su sirviente que está enfermo. Entonces parece que este hombre tenía una sensibilidad muy especial, de hecho Jesús dice, ni en Israel encontré una fe tan grande. Entonces él envió a unos ancianos para que le pidieran a Jesús ese milagro. Pero aún así, habiendo enviado a otros, él se adelanta en el camino y dice esta frase que nosotros usamos en la misa. No soy digno de que entres a mi casa, Señor. Si pronuncias una palabra, aunque sea lejos de mi casa, mi criado ya quedará sano. Esta es la fe del centurión. Esta es la fe convencido de este hombre que sabe con quien habla, que sabe del poder de Jesús. Me hace pensar a mí que muchas veces nosotros no conseguimos lo que pedimos, porque no lo pedimos así, no lo pedimos con esta fe. A veces nos falta este convencimiento de que Dios sí puede hacer lo que le pedimos. A veces en el mismo pedido que le hacemos a Dios, va como la desconfianza, marcada en la forma, en las palabras que usamos, en el tono. Es como no creernos verdaderamente que Dios tiene el poder y que quiere el bien para nosotros. Por eso fíjense que de este soldado romano sacamos esta enseñanza, esta convicción en la petición, esta firmeza en la fe, este convencimiento de saber que Dios es más grande que nosotros, que Dios somete a todo otro poder y a toda otra autoridad, porque Él es el Señor de todos los señores. Este es el convencimiento que nos invita el Evangelio a tener en este día, porque quizás tenemos en nuestros corazones algún deseo, alguna necesidad y no sabemos cómo pedirlo, porque somos como tímidos para hablar con Dios, como si desconfiáramos de su poder, de las maravillas que Él puede hacer con nosotros. Di una sola palabra, Señor, y mi criado quedará sano. Entonces el Señor se sorprende y otorga el milagro. Y no solo que se da ese milagro para ese hombre enfermo, sino que sirve para que después de dos mil años, fíjense ustedes, estemos predicando la frase de este soldado romano. Por lo tanto, le pidamos al Señor esta fe, esta fe confiada, esta fe entregada, esta fe que marca la convicción de saber que Dios es nuestro Padre, que Él quiere lo mejor para nosotros y que nos dará todo aquello que le pidamos con esa misma fe.